El derecho a la salud es un derecho humano universal que le corresponde a todos los nicaragüenses, incluyendo a los que están privados de libertad, dijo la abogada Carla Nicaragua. Cuando nos encontramos con situaciones como esta, tenemos que hablar de grupos vulnerables, porque no es lo mismo un ser humano que tenga su libertad y que pueda tomar decisiones a dónde ir, cómo asistirse, cómo cuidarse, a grupos que dependen de otros. En este caso, si estamos hablando de personas que están guardando cárcel, no importa el tipo de delito por el cual estén guardando cárcel, esos derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud, lo conservan. Lo único que han perdido es su derecho a la libertad, porque están enfrentando un proceso, pero su derecho humano se tiene que mantener inmutable. Entonces, en este sentido, como no depende de ellos, porque no están en sus viviendas, no dependen de los medios adecuados, entonces deben de ser las autoridades penitenciarias de donde se encuentren o las autoridades policiales las que deben de reguardar su salud y hacer prevalecer ese derecho, ¿verdad?, adoptando aquellas medidas. Sabemos que el sistema nicaragüense, y lo dice el Código Penal y la Constitución, el sistema penal es un sistema reeducativo, o sea, es un sistema que te va a reeducar para la sociedad. Entonces, en ese sentido, las autoridades están obligadas a activar esos protocolos que toda institución debe de tener ante desastres o siniestros, ¿verdad?, y esta pandemia, pues, una calamidad que estamos viviendo y deben de ser protegidos. La abogada especificó qué medidas sanitarias se pueden implementar en las cárceles de Nicaragua ante la pandemia del coronavirus. Recordemos las medidas, ¿verdad?, que la OMS, la OPS ha dado, el lavado de manos, el uso de mascarilla o guantes, ¿verdad?, evitar las aglomeraciones de gente. Entonces, se deberían de estar activando mecanismos de forma tal que ellos puedan de disponer de estos, digamos, sustancias para poder lavarse las manos, como el alcohol gel, ¿verdad?, jabones líquidos, las mascarillas. Y si hay hacinamiento, y sabemos que en las cárceles hay hacinamiento, abrir otros espacios de forma tal que garanticen que no se vayan a escapar, pero sí que garanticen su salud para evitar el hacinamiento, ¿verdad?, si ven que alguien está presentando algún tipo de síntoma, no esperar que se mejore a la buena de Dios, sino activar los protocolos, sacarlos, ¿verdad?, ponerlos en cuarentena si es necesario, y resguardar ante todo la salud, porque la salud es un derecho humano que, como digo, lo siguen conservando, aún estén condenados o procesados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.